Bueno, estamos con Fernando de la Torre, final de partido, último partido de la temporada, balonmano venidor 29, Ciudad Encantada de Cuenca o en Carlosa Cuenca 36. Es un partido que vamos, son los números, ha durado 29 minutos, ¿no? Un menos. No, así, estábamos empatados a 15 en ese momento y nos han hecho tres contraataques ahí prácticamente en el último minuto. Sí, estábamos empatados, pero dominando yo la situación y nosotros intentándonos meter en el partido. Bueno, hoy no ha sido nuestro día, no hemos estado finos en ninguna de las facetas, ni arriba, ni atrás, ni en portería y, lógicamente, a un equipo tan experto, ¿no? Y, bueno, con esa base que tiene, pues han jugado, yo creo que han jugado muy tranquilos, han deshagado, los hemos dejado que lleven el ritmo de partido de ellos, en ningún momento hemos conseguido nosotros controlar ninguna fase del partido y hemos estado al merced de Cuenca, ¿no? Que ha hecho un partido muy bueno, ¿no? Yo creo que también ha apoyado que nosotros no hemos estado hoy. Sí, nosotros, lo de la defensa y la portería, hoy 36 goles, así no se puede, vamos, ni soñar con un empatar que un ganar, ¿no? Muy difícil, 36 goles en casa, meter 37, 38, se podría meter si está muy fino y si la otra portería, lógicamente, está como ha estado hoy la nuestra, ¿no? Pero a poco que aporte ellos en su defensa y portería, no puedes irte a tantos goles, lógicamente. ¿Crees que ha influido, no sé, ese día, la gran cantidad de jugadores que se van, el tener ese, no sé, el tener esa cosa de esa sensación que tienen esos jugadores, ya no voy a estar, aunque ponen voluntad, quieren arreglarlo, pero si les salen las cosas mal, no es como un día normal que dicen, bueno, que tenemos otro partido la semana que viene. Bueno, tal vez, puede ser, yo creo que, no es excusa, pero es que Cuenca estaba en la misma situación, también hay jugadores que se van, era su último partido, ellos tuvieron su despedida en casa y ganaron, o sea, yo realmente me esperaba un partido que pudiéramos plantarle cuanto menos más cara e intentar sacar los puntos, ¿no? Pero bueno, no se ha podido y, bien, bueno, lógicamente te fastidia porque no es la despedida adecuada que yo creo que se merecen los jugadores y porque al final tienes ese sabor amargo del último partido, pero bueno, hemos terminado y esto dura lo que dura y probablemente mañana estemos más despejados y a cargar pilas para la temporada que viene. Sí, ahora mismo todo son pues esas lamentaciones y tal. También hoy ha habido más gente últimamente que está incorporado a ver el partido y es una pena no haber podido darle a la afición por lo menos en una pelea hasta el final en un partido que hubiese estado reñido hasta el último minuto, ¿no? Sí, eso es lo que esperábamos, un partido más cerrado, más igualado, como son los partidos normalmente de Cuenca, pero ya te digo, hoy no hemos estado finos, quizás es por eso, un poquitín ya sí que es cierto que llevamos muchísimos partidos ya en tierra de nadie y... Y con las bajas siempre. Y con muchas bajas importantísimas y al final el equipo, bueno, ha cogido un poco con alfileres, vamos salvando las situaciones porque es duro, es entrenar sin unos objetivos claros, o sea, bueno, entonces, y hoy yo creo que nos hemos roto, ¿no? Era el último partido y hoy no nos han salido las cosas de cara y no hemos sabido reconducir el partido, también con el mérito de Cuenca, lógicamente. Y bueno, ya te digo, se ha acabado, no ha sido la despedida, dijéramos, soñada, ¿no?, en cuanto a resultados de juego. Una pena porque es verdad que hoy había más gente, pero bueno, al final, esperemos cargar pilas, un proyecto nuevo y que la gente seguro que lo entiende. Vamos a dejar ya este partido, olvidarnos de él lo antes posible, sacar conclusiones también que me imagino que tú las sacas de todos. Y bueno, ¿qué nota le pondrías al equipo en esta temporada tan atípica que hemos tenido con la competición europea, los falsos positivos? Yo creo que somos el único equipo que no está en COVID en las 34 jornadas, hemos hecho pruebas, estiré por pasiva, o sea, ha sido una temporada muy desagradable, porque cuando ibas a jugar con uno tenías un problema, jugabas con otro, otro problema. O sea, y ha sido, no nosotros solos, sino todos los equipos han estado metidos en una competición que ha sido, yo creo, muy dura psicológicamente, ¿no? Sí, sobre todo psicológicamente, porque, eso, se van circunstancias que no estás habituado a tenerlas, a estar preparando partidos y luego no jugar, a aplazamientos, incluso desplazamientos y volverte, bueno, son, y luego de repente tener que jugar a lo mejor miércoles, sábado, miércoles, sábado, luego semanas sin jugar, en fin, lo que nos pasó, lo que nos pasó al principio de temporada, que eso yo creo que fue muy importante, ¿no?, para el devenir del equipo, y yo creo que luego hemos sabido darle la vuelta, nos hemos, pero en la misma temporada nos hemos tenido que reconvertir, ¿no?, del golpe, del golpe ese de Europa, luego, pues, luego se marchan dos jugadores, recordemos Pavan y Costa, que eran dos jugadores importantísimos, eran dos jugadores importantes, tienes que reconstruir, tienes que cambiar ciertas formas de juego, durante la temporada, con parones, con tal, ha sido muy duro, como dices, a nivel psicológico, ¿no?, y, bueno, a nosotros al final que no jugamos, pues, te trastocan mucho los planes, pero, bueno, vuelves a planificar, ¿no?, pero yo también me pongo en la piel de los jugadores y es complicado para ellos, el venir a entrenar y estar concentrado y luego no jugar, y luego volver a estar, y luego te pide otra vez de entrenar que vuelves a estar concentrado, y luego te cambian las cosas, y ahora no están este, y ahora este está, y ahora cambiamos, y al final al jugador, pues, es difícil, ha sido un año muy complicado para ellos también. ¿Qué nota le pondrías de 1 a 10 al equipo? Pues es que, bueno, yo creo que nosotros en Liga podíamos haber estado, ya no te digo en la clasificación, pero sí que es verdad que podíamos haber, yo creo que podíamos haber tenido 5 o 6 puntos fáciles más, luego este partido en condiciones normales, jugándote cosas, o sea, a lo mejor en casa es un partido que peleas, no lo sé, yo me pongo un 6, máximo 6, 6 y medio, ¿no?, yo creo que ha probado, lógicamente, porque hemos conseguido los objetivos mínimos, pero, no, yo creo que podíamos haber dado, en algún momento, bastante mal, ¿no?, sí que es cierto que ha habido momentos muy buenos, pero no se han dado en el tiempo lo que hubiéramos deseado, igual un 7, como mucho, ¿no?, yo creo que por ahí andan los tiros, es que es un año, poner una nota a un año tan atípico, es complicado, yo creo que todas las jornadas teníamos bajas, y, como bien dices, no hemos tenido COVID, hemos tenido alguna COVID en el parrón de Navidades, que afectó, no a partidos, pero sí que afectó a entrenamientos, pero, bueno, más llevaderos, pero es difícil, es difícil. Bueno, después de este palito, para la afición, para ti, para todos los que sienten los colores del mano-mano venidor, ahora viene ya una temporada nueva, el club ha comunicado algunas altas, sin decirme nombres, porque sé que hay gente que se podrán publicar mañana, pasado o otro, cuando acaben con sus contratos con sus clubes, ¿crees que va a haber un, te quiero decir, hablando hacia la afición, para ilusionarlo un poquito, ¿crees que va a haber un equipo competitivo, como le ha pasado al otro, al de Cuenca también, que va a cambiar y va a vender más gente joven? O sea, te tienes que volver a adaptar a un cambio de mucha gente, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un cambio. Te quiero decir que después de decir tú a la afición, oye, que mira, vamos a tener un equipo... Yo creo que a la afición, al final, le gusta que el equipo compita, le gusta que el equipo esté arriba y, lógicamente, cuanto más partidos gane, mejor. El equipo, yo creo que venidor siempre se ha caracterizado por, lógicamente, intentar hacer el mejor equipo que se pueda, pero siempre, siempre, haya el equipo que haya, siempre hemos estado ahí dando guerra y consiguiendo poco a poco objetivos que, bueno, que muchos otros clubes con la trayectoria que tenemos nosotros no han conseguido jamás, ¿no? Entonces, hay que ir con pies de plomo porque nunca es bueno decir que vas a hacer una plantilla mejor que la de este año, eso nunca se puede saber. Son jugadores de un perfil distinto, muchos de ellos, y lo que hay que hacer es hacer un grupo bueno y poco a poco, ¿no? Al final, los días, los meses, los partidos... Te quiero decir, que el club está trabajando en hacer otra vez un equipo competitivo, que es lo que se ha caracterizado venidor, que son unas frases tuyas de jugar partido y estar en partido hasta el final y competir, que tengamos un equipo otra vez... No, seguro, eso seguro, seguro, siempre, pero no este año, el año que viene, el año siguiente y el año anterior, y siempre venidor va a tener un equipo competitivo. Y, lógicamente, pues bueno, cada año el equipo intenta marcarse unos objetivos para seguir creciendo y el año que viene va a ser igual. El año que viene, pues vamos a ir poco a poco, pero los objetivos de intentar volver a estar en la Copa del Rey, que ya llevamos seguidos, que ya empezaremos de cero, hay que planteárnoslo, bueno, vamos a ver en la lejanía esas opciones de, incluso de Europa, ¿no? Para, porque lo consideramos totalmente injusto lo que nos ocurrió. Es decir, hay muchos frentes todavía abiertos y, ante ello, estamos intentando hacerla, lógicamente, la mejor plantilla y la más ilusionante que podamos con nuestro presupuesto, ¿no? Yo muy contento de todos los jugadores que van a venir, igual que todos los jugadores que he tenido estos dos años y este año. No puedo decir otra cosa, sería, hoy, lógicamente, estoy enfadado, cabreado por el resultado, pero eso no quita la trayectoria que han hecho esos jugadores aquí y muy agradecido por su trabajo y seguiremos, seguiremos para adelante. Bueno, Fernando, desconecta lo que pueda, aunque sé que no puedes, puedes desconectar en los entrenamientos, la táctica, en pensar, pero sí que tienes que estar ahora con la cabeza para completar la plantilla y hasta que la tengas resuelta, entonces, tomarte unos días ya de vacaciones y estar con la familia y volver con las pilas cargadas. Eso sí, eso es importante. Muchas gracias y buen verano. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.